Bienvenidos, aquí tengo un buen puñado de semillas de berenjena, son pequeñitas con forma de habichuela y llegada la primavera, es el momento de germinarla. Por aquí te dejo un cuadro resumen con los aspectos más relevantes que necesitas saber. Yo las germino en unas servillitas de papel o un papel de cocina y el motivo no es otro que es más rápido que plantarlas directamente en tierra y además es que no tengo que estar pendiente de ellas, solo las tengo que mirar el cuarto o quinto día que ya habrán germinado y poco más. Parece muy fácil y realmente lo es. Ya os digo, en mi caso cojo un papel de cocina y lo empapo en agua, pero a continuación lo escurro muy bien, todo lo que se pueda, estoy importantísimo. Con la servilleta extendida pongo unas pocas de semillas. Estas semillas que estáis viendo las extraje de una berenjena bien madura de mi última cosecha. Para no desviarme mucho del asunto principal que es la germinación, al final del vídeo te cuento cómo puedes hacerlo. Si no tienes semillas siempre puedes comprarla en tienda especializada o extraérsela a unas berenjenas de supermercado, pero te advierto, es bastante probable que no te sirvan porque la mayoría de sus semillas no estarán totalmente desarrolladas. Y ahora que las tengo aquí bien distribuidas por todo, doblo la servilleta y lo meto en una bolsa de cierre zip, que sin duda alguna son perfectas para la germinación de semillas. En ella se va a mantener la humedad sin necesidad de estar revisándola. Muy bien cerrada y de aquí la llevo a un armario de mi cocina, oscurita y calentita a la temperatura del interior de mi casa, que rondará los 20 grados. Han pasado solo tres días y vamos a echarle un vistazo. Mirad, muchas de ellas ya han empezado a germinar y están geniales, pero aún son muy 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 pequeñas. Un día más y ya van cuatro y mirad cómo están, con una raicilla muy apañada. Hoy va a ser el día en que las planten tierra. Aquí tengo unos tiestos pequeños con la tierra muy bien humedecida y simplemente hago un agujero no demasiado grande ni profundo, acorde al tamaño de la semilla y de su raíz. Y con mucho, muchísimo cuidado, introduzco la raíz. Aprieto despacito por los lados y el exceso de agua, mirad, chorrea por aquí abajo. Ya está, ya está, ya tengo una. Y ahora repetir la operación con el resto. Estos primeros días las voy a colocar en un sitio la semisombra, en mi caso le va a dar un poco el sol de la mañana. Las semillas sobrantes las voy a mantener algunos días más en el armario, por si no fallar algunas de estas macetitas. Al día siguiente parece que todas van bien y le doy un rieguecillo que está haciendo mucho calor y conviene que en este periodo inicial no le falte humedad. Otro día más y ya se le aprecia un buen cambio. Las primeras hojitas empiezan a asomar y tienen un estupendo color verde. Como todas han agarrado bien, las semillas del armario las voy a tirar definitivamente, que no os dé pena, que de todas maneras pronto no nos servirían. Nueve días desde el comienzo y siguen estupendas. A partir de aquí mis macetitas van a recibir el riego por abajo para que la planta absorba el agua que necesita. Con 14 días ya tienen algunas hojas bastante desarrolladas y con 20 días han experimentado un gran cambio. Tienen otro porte. Algunas de ellas las hemos perdido por el camino. Por ejemplo, mirad esta que voy a desechar hoy. Tiene el tallo por aquí muy fino, casi estrangulado y es que aunque su aspecto es bueno, parece, por ahora, así no llegará a ser una planta adulta sana. Y con exactamente un mes, las raíces ya ocupan casi todo el espacio de la maceta y por mucho que las dejéis aquí, no van a crecer más, así que necesitan más espacio para seguir desarrollándose. En mi caso las voy a llevar al huerto, donde crecerán, crecerán y pronto las recolectaré y tendréis mis propias berenjenas totalmente ecológicas mías, mis berenjenas. Y como te dije al principio, te explico cómo debe extraerle a las berenjenas sus semillas. Para ello conviene que dejes en la planta una de tus mejores berenjenas, esa no te la comas, ¿vale? Y que crezca y crezca. Verás que se hace muy grande y cambia de calor. Eso es señal de que ya está madura. Si las comparamos con las que normalmente recolectamos para consumir, hay una gran diferencia, pero son realmente las mismas. Para quitarle la semilla abro bien la berenjena y sin miedo se la saco, así a lo burro. Y como antes te comentaba, estas semillas ya sí son óptimas para germinar. Las lavo muy bien y dejo secar en una servilleta o papel de cocina unos días. Las separo con cuidado y las embolso. Aquí podrán aguantar dos o tres años en perfecto estado. Y eso es todo amigos, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado, dale a me gusta, suscribiros si os apetece. Soy el Tito Compae, un saludo y hasta la siguiente germinación.